Estamos trabajando con Cooperativa La Javiota. Hay un comodato a firmar con ellos, el cual estamos trabajando a nivel de Dinama. Venimos con un proyecto de dejar funcionando la planta el 1 de noviembre para que vuelvan a hacer el compensado de los plásticos y los cartones, como era ahí la clasificación de residuos. MIDE ha dado una compactadora nueva, una prensa nueva, la cual la estamos adaptando, estamos poniendo en reforma. Se va a armar una pieza de buena madera para que ellos tengan ahí, tengan el cuidado de la planta, para dejar 100% en condiciones el funcionamiento como debe ser de la planta. Nos pusimos como objetivo el 1 de noviembre, estar funcionando la planta. Tenemos unos trámites de libreta de conducir el trator que ellos trabajan, el mantenimiento que se les hace acá al taller, al mismo trator que ellos trabajan, y a la maquinaria que la Intendencia de Flota. Y junto a esto estamos trabajando con la gente de planificación, donde estamos llevando adelante un proyecto copiado de los países primer mundo, que pensamos hacer ladrillos. Ya hicimos el primer ladrillo, hicimos la muestra, estamos haciendo ladrillos con la basura, y esperemos que esto salga adelante. Va de la mano de un proyecto que lo vamos a presentar a la Embajada de Japón, de la clasificación de residuos que va a estar funcionando en la zona norte del departamento. Y bueno, si lo aprueba Inama, nosotros hemos copiado todas las bases de lo que es los países primer mundo, de que usan 100% la disposición final de los residuos, estaríamos afando de una pileta de relleno sanitario, que también tiene sus complicaciones al medio ambiente. La idea nuestra es de poder llevar adelante que se estén haciendo ladrillos, bloques y baldosas con los residuos, con toda la disposición orgánica. Y bueno, estamos trabajando en eso. Hay que llevarlo nuevamente a lo que hemos elaborado a Inama, porque también necesitamos hacer una reforma en la planta para trabajar con esta parte, cómo se lo descompone, cómo se lo desinfesta la basura. Tiene un tratado para después terminar siendo un ladrillo ecológico.